¿Qué onda amigos? Soy Esteban, su compa El Chileno, y hoy le quiero dar las gracias a todo mi pueblo mexicano. Pero antes de eso, quiero que escuchen el siguiente audio y vean el siguiente video. Esteban, no te había contado que aquí en el sur está quedando la cagada, se está incendiando todo el sur, Esteban, está en la embarrada. Y llegó el super tanque, no sé, de Estados Unidos parece, y se echó a perder. Y ahora estaba tan emocionada, Esteban, porque llegó un avión para ayudar con 150 rescatistas mexicanos. Llegaron a ayudar acá en Chile, me emocionó mucho, los mexicanos igual, son a todas. Durante esta mañana, ahí vemos esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, que trae a nuestro país 150 personas. Entre ellas, hay efectivos militares y voluntarios, son brigadistas, quienes también se ponen a disposición. Luego de acá, en esta oportunidad, el gobierno mexicano se ha puesto en contacto con el gobierno chileno para poner a disposición estas 150 personas. Como ustedes saben, en los últimos días han habido catástrofes en Turquía, Siria y Chile, mi país. Yo llevo un año y diez meses viviendo aquí en México, y créanme que si ustedes no fueran personas tan chingonas, amables y acogeoras, yo de seguro que ya estaría en mi país, porque pega estar lejos de la familia. Estas noticias que compartí al inicio, muestran, son evidencia de que los mexicanos tienen un corazón, pero gigante. Y creo que es algo que merece ser compartido. Yo, a nombre de todos los chilenos, les quiero dar las gracias porque, a pesar de la distancia, fueron los primeros que llegaron con ayuda. Siendo que hay muchos países que están cerca, los primeros que llegaron a Chile, con 150 elementos de ayuda de rescatista, fueron los mexicanos. Y, por otra parte, agradecerles también porque, a pesar de que yo soy chileno, me han hecho sentir uno más de ustedes. Y, como les decía anteriormente, el estar lejos de tu familia en busca de tus medias y tus proyectos es difícil. Pero el que ustedes sean personas tan cálidas, tan cariñosas, como que hace que uno se sienta en casa. Y, de verdad, que eso se lo agradezco de todo corazón. Así que eso, sé que no soy tampoco una persona de renombre en Chile ni nada por el estilo, pero les quería dar las gracias. Gracias porque son muy chingones. Que Dios los bendiga.